Ya a nivel hospitalario, aproximadamente, redondeando los datos, ahora mismo tenemos unos 2.200 pacientes en los hospitales madrileños que se encuentran en planta, que son los pacientes, digamos, graves o menos graves, y aproximadamente estaremos sobre unas 240 camas de UCI. Trato de redondear el dato para que nos quedemos con él. Bien, siempre nosotros esa presión asistencial hay que dimensionarlo sobre cuál fue la capacidad máxima que tuvo la Comunidad de Madrid. Ahora ese porcentaje para nosotros está un poco por debajo, sobre el 14 o el 15%, lo cual está produciéndose una traducción sobre el número de casos que detectamos, y ahí, lógicamente, luego de esos casos, algunos son asintomáticos, otros leves, otros graves, que son los de hospitalización, y otros críticos, que son los pacientes de UCI. Ahora mismo la respuesta que están dando nuestros hospitales es una respuesta controla. Gracias. 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 Gracias.